¿Qué es lo que tiene que ver con intereses específicos de masa y de la familia masa? ¿Sabe Guzmán esto? ¿Lo sabe Alberto Fernández? La pregunta más importante, ¿lo sabe Cristina Kirchner que esta semana tiene que tratar ese presupuesto? Vamos a hacer un recorrido breve por estos temas. Artículo 95, nuevo, no estaba en el presupuesto de Guzmán, lo puso Masa, que es el responsable del nuevo presupuesto. Se aumenta en 0.5% el impuesto sobre seguros del automotor para crear un fondo de 1.500 millones de pesos que lo va a manejar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que controla el señor José Ramón Arteaga del Frente Renovador, un platense de Masa. Masa arma un fondo con un impuesto que va a pagar usted si paga el impuesto del auto. Y no lo va a manejar la Superintendencia de Seguros, sino que lo va a manejar la Comisión de Transporte, que como a Masa le asignaron todo el área de transporte dentro del gobierno, lo maneja alguien de Masa. Va a haber otro impuesto de 3% sobre las primas de todos los demás seguros, salvo los seguros de vida. Eso también lo agregó Masa y se lo va a administrar la Superintendencia de Seguros. Artículo 96. La tasa que pagan las empresas de transporte de cargas, camiones, y las empresas de transporte de pasajeros colectivos van a ir ahora a ser administradas por esa Comisión de Regulación del Transporte que maneja Arteaga de Masa. Otro fondo que se arma Masa para administrar él a través de sus allegados. ¡Gracias!